¡Gracias! 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 en el mismo fondo después de un año, ¿Ves? ¡Otra vez! 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 Después de un poco de la voz especial y esa canción no va a ver que hay países no va a ver que hay países la verdad, la segunda de adelante no va a veras todo eso Experience Flútenme Buenas Fingers H� Cuenta Que V No Es Fender Jes ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!